En mi alcaldía lo que voy a hacer es que, mejor dicho, les voy a empavimentar todo. Mejor dicho, desde abajo, desde la entrada del pueblo, hasta arriba, hasta la bocatoma. Esas mulas se van a deslizar una belleza, vean, pa' allá y pa' acá. Candidato, es que yo creo que esas no son las necesidades nuestras. Sí, son las necesidades de todos ustedes, si usted no conoce ni sabe qué es lo que... Este miércoles en Halo Legal, 8 y 30 de la noche por Tele Antioquia, mi canal. Antioquia, la más educada.